Tira a mi tonto, come a mi tonto, que te coge pura Ay, voy a buscar que hacer, voy a buscar que hacer Le gritaba una mujer a su marido Quiere vivir ni el rey, quiere vivir ni el rey Comiendo sin trabajar el cubo y bandido Le encanta la sinvergüenzura, no le gusta trabajar Y quiere andar es como el Buda, con la barriga bien hincha Y quiere andar es como el Buda, con la barriga bien sopla Aire al aire, las nubes, nada más vive Javianka Y llantero que sude, inflando buena llanta Si usted no la suda, tampoco se la tome Así que don Buda, busque otra que lo sobe Si no quiere trabajar, vaya a dormirse en el sofá Si no traes para comer, vaya a besar a las pared Y si no me pagáis la luz, me va a ir de aquí Buda, panzo Corre Buda, corre, corre, que se coge el fútbol y alejajá Para William, Orlando y Juancho, mis firmas en medallas Y más que un amigo, es un hermano, jóvenes, cubanos Y en Barranquilla, el tracado de Buda Locura de la buena, de la paz, de la firme Nuestro querido, Giovanni Ustari, en el valle Y en Barranquilla, en el palacio, y Mario José Machado Para dos amigos de mi alma, Orlando Villa, Chichito Martínez y mi papá Re, 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 re bien ¡Viene esos velos y consejas haciendo historia! Ay, el hombre desempleado, el hombre desempleado Tiene que aguantar todo lo que le digan Vea que vaina, si como está varado, si como está varado Lo regañan, lo critican y lo humillan Como es verdad que no la suba, la mujer no para ir asultando Y hasta le dice señor Buda, usted no sirve pa' un carajo Ahí del aire y las nubes, nada más vives, avianca Trabaje y procure, tráeme buena plata Si usted no la suda, tampoco se la come Así que don Buda, busque otra que lo sube Si no traes para el mercado, te toca, vaya a los perraos Si no me pagáis la luz, corre de aquí Buda con su Y si no queréis trabajar, mejor dicho Está más sorprendido un carajo Para Rubén Quintero, yo se a la playa, me saluda ¡No papá! En el calle, Simón Romero, el tiempo de ira ¡Amiguito de Martinsito!